Bueno, estamos en el Play de la Manicera, ahí están los prospectos, los verdugos, lo que saben de eso. Yo en la casa. La casa, ahí está. Aquí en el Play. Yo creo que estamos haciendo la verdad, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto es algo social, estamos compartiendo en la Liga Comercio en Marcha, el cual es el Combo de los 15, pertenece a este gremio. Y estamos compartiendo una parrillada con los muchachos. Dale, Joey. No, gusto. Aquí está el Pintico. Vamos a celebrar la vaina de Fadel, tranquilo. Hoy que el Fadel no viene, entonces hay parrillada. Coño, brazo, si la vacate en esta puerta. Mira la vaina, romo gratis, como a ti te gusta. Pa' que te mames. Mira, mira cómo está. Tenemos el verdadero botellón. Pero debíte encontrar la marca, porque la marca no está pagando. Es verdad. No hay un romo que diga horror. Horror no está pagando. No, porque horror no está pagando. Que diga Pedro Pérez también. Pedro Pérez. Pedro Pérez. Porque cada vez se confunde. Pedro Pérez es de CDN. El CDN no está pagando tapos. ¿Cuánto está poniendo Jansen? ¡Ey! Sí, sí, dale acá a la cámara. Todo, aquí que estamos. Estamos poniendo la alita alante, porque para que vayan probándose. Pinto, ¿qué le va a decir a la cámara, Pinto? Coño, se quedó a Francis. Y hoy en día, digo, él no le tocaba porque no es el C. No, 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 no. Sí, para que él lo crea. Es yo. Próximo del año, sí. Mira. Te dictamos, Prado. Para que él lo crea, ¿tú no lo va a creer? Para que se vea a miñalado. Sí. Aquí tú la tomes. No, aquí. Mira para acá, Jansen. Ok, dale. La liga ha cambiado. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Tiene que bajarte un chica, que no se ve la carne contigo. Mira rápido, me estoy quemando el codo. El CDN, ya, ya. Por el monstruo. El amigo, después de que tú no estás aquí, la liga ha cambiado. Pedro, ¿qué tiene que decirle a la cámara? A la cámara, no va a nada. Al que vaya a ver este video. No, 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 no. No, 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 no. ¡Jansen, lo pino a la cámara! ¡Pero no me hagas eso! Oye, compartí con el chico Can Dao, diga yo. ¡Filillo, Moreno, Tal y Lugo, Jaramillo, que tiene tres nombres! Yo me decí porque es Jaramillo, es Junior, es. Ya tengo uno nuevo. Esto es para nosotros, peloteros de la Liga de Comercio en Marcha. Estamos oreando lo mejor. La Liga de Comercio en Marcha, agazan sus jugadores. Ahí que tú eres duro Pintico ¿Pero guardarle algo a Francis? No, no, Francis se quedó en esta puerta Ahí está Moreno con su aceite Mira, dije que él lo come Honey, joseando Aquí todos los martes Nos reunimos a jugar softball Aquí hay unos cuantos integrantes del Combo de los 15 Tenemos otro tipo de entretenimiento Allá pueden observar Están jugando domino Aquí tenemos uno de los pitchers El equipo El que va a tirar ahora Sí El equipo C Donde está Chico Candao DJ Joy Y un sinnúmero de DJ DJ Wario no vino DJ Delio no está aquí tampoco Ahí está, nosotros tenemos un ampaya Doniti, doce el play Chico Candao ya mangó su primera Primera pieza Se llama el Mulo Eterno Esa primera pieza Este Mulo Eterno Y esto se llama el Mulo Chato El payaso más grande del Combo Te lo vengo viendo La bola en órbita Se fue Sobre la verga Cuadrangular 22 para Rudy Y pronosticé que va a 50 ¿Cuánto quiere Pedro? Oye Tiene como 8 No, no, que pasa Hermano, estés tranquilo La distancia no va a poder perder los más Que pasa Cualquier persona que quiere venir aquí a jugar los martes con nosotros ¿Cuáles son los requisitos que debe hacer cuando arranque y termina la liga? La liga empieza La liga de la tononja Que es lo que la liga es el final Empieza ya en enero Empieza Después que empieza lo que es Rao Robbins Más o menos Entonces ya Febrero, marzo Sacamos los equipos Y jugamos hasta el mes de octubre Hasta el mes de octubre jugamos Son tres equipos Hay alrededor ahora mismo de 60 jugadores 20 por equipo Lo máximo que puede tener un equipo son 22 Y nuestra liga ya tiene 33 años de fundada Tanto José Villar, Tirso Mejía Son los fundadores de nuestra liga Y realmente nos sentimos contentos con todo lo que está en la liga Aquí lo más importante es Que aprendemos cada uno a buscarnos Después que salimos de la liga Compartimos Y básicamente eso Es compartir con nuestras amistades Botar el estrés del trabajo Aquí viene Rudy Piña a buscar algo de comer Vamos a ayudar Eso fue el que dio el honrón ahora mismo Para la doña Ah, sí, está bien Ah, pero vamos a la conferencia de Rudy Tintico, dime tú ¿Cómo te sientes en esta liga aquí? Después que bajaste para acá Yo estoy muy bien con tu papá que cumpleaños hoy Y la estamos pasando nítido Tú sabes de lo mío personal ¿Cuándo al un saludo a Fortunita? Fortunita No es tan parado Llegó a la primera edad Mi mamá nunca ¿Qué quiere dar la diablona y ese corillo? De la mía personal Un integrante de la liga Su padre Cumpleaños hoy Un felicidades para el papá y ese corillo ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡No cumpleaños Les prontovidas Llaró con el sol Leo Es tímido Que los ojos Dengan tu línea al señor Porque reconseja Vamos al presión ¡Eh! 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 La papa Con lakenna Se siente que vienen los bebés Con todas las papas Con todos cacadeles Con todas las mujeres Con todas las padele Con todos cacadele Con al ambiente los poderes ¡Ubícate, puto Lee! Con la palabra, con tu loca que vele De vida, mujer, con tu loca que vele Vajero, los poñeres Con todo lo que acaba vele 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 No me gusta hablar mucho, me gusta resolver Puerta de boquilloso, que te la va a beber Aguanta, que tú sabes que es lo que es Que tú te estás buscando todo Tente, que tú eres más bacano que yo Tente, que tú ya estás papi y le mueves Tente, y a dónde, y a dónde, y a dónde Y a dónde que tú lo haces, que nadie te ve Que tú eres más bacano que yo Tente, que tú ya estás...